No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mío Y todavía me exiges, yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería, te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste que hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Te suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas? Con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges, yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Y luego te alejaste que hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Te suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas? Con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y así ya no tendría Y así ya no tendría